Durante 48 horas se mantendrá un cordón sanitario en Soyapango. La comuna ejecutará diferentes acciones para prevenir que más personas resulten contagiadas de coronavirus. Se ubicarán 10 puntos de control en todo el municipio para la toma de temperatura. Los mercados estarán abiertos de 5.30 de la mañana a 2 de la tarde. Tiendas y supermercados deberán cerrar a las 6 de la tarde. En los límites con los municipios de Ciudad Delgado, Ilopango, San Marcos y San Salvador, se instalarán puntos de desinfección, entre otras medidas. Las nuevas medidas que toman vigencia a partir de las 0 horas del día 23 de abril hasta las 24 horas del día 25 de abril del 2020. El uso obligatorio de mascarillas y distanciamiento social será garantizado por la policía, ejército y cuerpo de agentes metropolitanos. El comercio dentro del mercado central y comercio por cuenta propia se limita a personas domiciliadas en el municipio. Se ordena la instalación de túneles para desinfección en todos los mercados municipales. Además, se ha establecido ley seca. Ningún comercio podrá vender bebidas embriagantes. Personas en las colonias ingiriendo bebidas embriagantes a las 7 de la mañana, 11 de la noche y obviamente pues eso irrespeta la cuarentena y aparte de eso pone en riesgo la misma seguridad de las personas en las colonias. Aparte de eso, el riesgo de que pueda existir algún homicidio o lesiones producto de personas que estén ingiriendo bebidas embriagantes en el municipio también ha sido latente en estos últimos días. Las acciones son aceptadas por los residentes de esta localidad. Porque solamente se puede evitar totalmente lo que está pasando ahorita. Y así, solo así hacemos caso. La mayoría de los zapadureños hacemos esos casos omisos y agarramos como que es un juego. Soy Apango es a nivel nacional el segundo municipio con más casos de la pandemia de COVID-19. El llamado de las autoridades es a la población para que se quede en casa y prevenir que su familia se contagie de la enfermedad. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.